Música Pues lo que recuerdo de aquella época es que íbamos, bueno, yo iba en moto a la facultad Y no era obligatorio el uso del casco en los ciclomotores Y en aquella época íbamos todos muy engominados, perfectos Y recuerdo que el último curso de... estaba estudiando Para terminar la carrera del último curso, pues ya pusieron obligatorio el uso del casco en los ciclomotores Y ahí, todos los que teníamos el pelo medio largo y engominado Todo el mundo se peló porque te quitaba el casco Y en los primeros días íbamos a clase con los pelos para todos lados Y era gracioso, era gracioso, al final todo el mundo acabamos pelándonos Me gusta mucho la universidad porque el lugar... estoy en arquitectura Y el lugar, la escuela de arquitectura es un lugar magnífico Que parece corresponder a la vida española y que representa bien los lugares y... me gusta mucho Sí, además, como yo he tenido que volver a estudiar en la universidad Pues me apunté al UNIC que me vino muy bien porque con el programa Recíclate Me sirvió como... como puente para poder otra vez empezar a estudiar otro... otro grado universitario Yo voy mucho a la biblioteca, pues fui mucho en la Universidad de Arquitectura Pero también en la biblioteca municipal de aquí Me parece interesante que este programa pueda seguir... que yo pueda seguir disfrutando de estos servicios Sin ser estudiante de aquí Bueno, a mí me gustaría sobre todo que... el tema de las redes sociales Porque como te he dicho antes había mucha gente en mi promoción Que me he reencontrado ahora Y me gustaría seguir reencontrándome con otros compañeros a través de esa red social, ¿no? Entonces, pues creo que sería muy importante Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!